El Ministerio del Interior y la Policía abrieron dos investigaciones internas para determinar las fallas en el esquema de seguridad del candidato Fernando Villavicencio. La Fiscalía asegura que una decisión de la justicia brasileña sobre el caso de Brecht no afectará la sentencia por los sobornos en el Ecuador. Empresas que aseguran vehículos modifican los contratos frente al incremento de la delincuencia y los accidentes. Las mujeres ecuatorianas están casando a los 32 años y los hombres a los 35, según los registros del INEC. Nuevo SHOT B Energy Mass me activa. Para más información visite ecuavisa.com Gracias.